Ahora, la información en un minuto. Busca José Antonio Bojorquez Pérez Nieto, actual comisionado del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información, reelegirse en el cargo. Este día entregó documentación ante la mesa receptora en el Congreso local. Esta mañana la Fundación Los Ángeles del Mago Chontal inició la recolecta a un kilómetro por el cáncer en apoyo a los niños con este padecimiento. Padres de familia de la Escuela Aquiles Cerdán en Macuspana piden a la Secretaría de Educación e Instalación de Maestros de no tener respuestas. Tutores se amenazan con tomar las instalaciones del plantel. El Tribunal Electoral de Tabasco invalidó la planilla de regidores de la candidata Liliana Madrigal Méndez por falta de paridad y residencia a Ariel Córdoba Wilson y Víctor Manuel Luna Padrón como candidatos. El Tribunal Electoral de Tabasco